¡Justus! ¡¡¡Joder!! 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 ¡¡Joder!! ojo yo, que no me agarras a menos ¡Abre, Abre, Abrete, 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 Abrete! ¿Esta es la cuchadora? ¡Ay mi madre! ¡Te voy a agachar! jajajaja ah pobre... hay que seguir... hay que seguir corriendo ok vamos y ahora? Derecho, derecha, derecha Vamos por aquí Ok, alguien me está ayudando La va a sorber Que pena Si hubiera tenido más agallas Si hubiera escapado ese cristal Ahora sería suyo ¿Quién es? Ahora tenemos otra conejita Que perseguir Vamos a ver Lo rápida que es ¡Coscadla! ¡Encontradla ahora! ¡Ay, mi madre! ¿Y toqué? ¡Oh, wow! ¡Vamos, Rosie! ¡Dale! ¡Huye! ¡Que no va a agarrar! ¡Totos tigres! ¡Oh, oh, oh! ¡Menos mal! ¡Una salida! ¡Mierda! ¡Ay! Me han encerrado ¿Y ahora? Oh, oh, no me puedo quedar aquí, ¿no? Ok, entramos ¡No me depresisten! ¿Ahora sí? ¡Miero!